Vamos con el general Roberto Queabra, con el que vamos a conversar brevemente. Hemos ya hablado con el internacionalista Juan Belit, con ustedes, y queríamos hablar con el general Queabra, pero parece que hemos perdido la comunicación. ¿Podemos, si hacemos, aló? Sí, buenos días. Buenos días, general, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo comentaba que es una respuesta un poco extraña la de Chile, muy diplomática, es decir, yo no hago esto, pero voy a seguir indagando si lo hago, que es lo que ha sacado la tercera en Chile. Continúan las indagaciones, y es un poco extraño, ¿no? Porque si yo no lo hago, no lo hago, y si lo hago, lo hago. Pero yo no puedo decir que yo no lo hago y voy a continuar indagando. Un poco extraño, ¿no? Bueno, para mí no es extraño, ¿no? Yo ya sabía la respuesta hace tiempo, igualito hicieron en el año 79. En el año 79 dijeron que ese tema de espionaje de dos marinos que vinieron al país eran acciones individuales y aisladas, que no obedecían a pesa órdenes superiores. Y sin embargo, uno era hijo del embajador chileno de Argentina y el otro el hermano del jefe de la inteligencia chilena, ¿no? Y en esa época se terminó también expulsando al embajador chileno del Perú. Así es. En este caso nosotros lo que esperábamos era una respuesta más inteligente de Chile. Fíjense, Estados Unidos está buscando solucionar los problemas con Cuba. Está buscando solucionar los problemas con Irán. El gobierno colombiano no sabe qué hacer para firmar la paz con la FARC. Y Chile tiene estos gestos, es increíble. Entonces, si ellos dicen que no aceptan ni toleran el espionaje, ¿por qué no lo sancionan? Entonces tendría que presentarse dos figuras. O asumir que ella fue la que ordenó porque esto obedece a su primer gobierno. O reconocer que los militares se le van por la libre. Exacto. Hay que recordar, hay que recordar que la caseta que nos adelantaron, las adelantaron los militares. Hay que recordar que hace un par de años, cuando hubo el huayco que sacó a flote todas las minas, los militares chilenos la desviaron para que entregan al triángulo, cercaron y colocaron patrulla. Entonces cuando nuestro canciller, para solucionar el tema, lo llama canciller chileno, ¿qué le dijo el canciller chileno? Voy a ver cómo convenzo a los militares para que saquen a la trampa. Entonces, eso tendrían que reconocer. Ahora, lamentablemente, eso no ayuda. Eso no ayuda. Y fíjense cómo es. Ellos nos acusan a nosotros de que nosotros miramos al pasado y los que miran al pasado son ellos. Yo no entiendo cómo si se quiere mirar hacia el futuro, te crean un tema nuevo como es el triángulo terrestre y no te terminan de sancionar este tema de los espías. Ahora, normalmente... Tanta hipocresía. Tanta hipocresía en los abrazos en la Alianza del Pacífico y la medida de confianza entre los militares. Claro. Ahora, general, normalmente quien espía para su país, ¿no es cierto?, es un héroe, pues. Un héroe secreto, nunca se sabrá, lo condecorarán en silencio. Pero quien espía contra su país es un traidor, eso está clarísimo. O los espías peruanos son buenísimos, o nosotros no espíamos nunca, porque nunca han chapado a ninguno. Lo que pasa es que el que espía es el que tiene miedo. El que espía es el que tiene miedo. El que espía es aquel que quiere hacer alguna acción para no llevarse una sorpresa. Espía en todos los estados. Para buscar información. Espía en Estados Unidos, no creo que tenga mucho miedo, tiene el ejército más grande del mundo. Tiene miedo, miedo. ¿Cuál es el miedo que ha señalado el presidente Obama, que no se le quiere decir? El miedo del presidente Obama es de que te vayan a explotar un avión comercial en el aire, porque el enemigo no son las fuerzas armadas, sino son los terroristas. Entonces, si ellos conocen de que estos terroristas están aplicando unos procedimientos especiales y en cualquier momento te van a volar un avión comercial en pleno vuelo, entonces ellos tienen que tomar su medida de seguridad. Ese es diferente, diferente a que tú estés pegado al siglo XIX espiando cuestiones de orden militar. Entonces nosotros no comprendemos. Los orden militares del Perú no lo comprendemos. Acá nos critican a nosotros y sin embargo los que fomentan toda esta gestión son ellos. ¿Nosotros para qué los vamos a espiar a ellos? Si ya sabemos nosotros lo que tenemos, ya sabemos nosotros lo que tendríamos que hacer. Ahora, lo que pedían estos espías no era armamento, porque eso se sabe perfectamente, ¿no es cierto? Lo que pedían era mantenimiento de la flota, entrenamiento personal, que es información sensible. Es decir, ver en el tema de la Armada cuán preparado estaba el elemento humano. Esa era la preocupación, ¿no? Entonces, mantenimientos anuales. Claro, como usted sabe, hoy en día todo es público. Entonces usted agarra una revista y usted se entera lo que uno cumple, lo que uno tiene. Lo que no sabe usted es cómo lo va a emplear y qué nivel de capacitación tiene su personal. Esa es la información que los traidores a la parte se la proporcionan. Exactamente. Esa era la información sensible, digamos, ¿no? Que además se va actualizando todo el tiempo, porque lo que se informó en el 2006, hoy en día 2015 no tiene ningún valor. Pero a lo que voy es, ¿qué cree usted que pase después? ¿Nada? ¿Regresamos a las buenas relaciones y se acabó? Es que, ¿sabe qué pasa? Que nosotros no podemos hablar que tenemos buenas relaciones con Chile solamente viendo la parte comercial. Acá se señala que estamos en un gran momento en las relaciones, solamente hablamos del tema comercial. Y sin embargo, tienes tú un vecino, tienes tú un vecino que te está realizando estos gestos que más que inamistosos son unos gestos, pues, de baja calidad, ¿no? ¿Cómo puedes tú sentarte a conversar con ellos en la Alianza del Pacífico y levantar los brazos, abrazarte, diciendo que están avanzando, si sabes tú que la que tiene a tu costado te está espiando? ¿Cómo te puedes juntar dentro de la medida de confianza entre las Fuerzas Armadas? Que hay intercambios oficiales, que hay viajes de estudios, que hay una serie de acciones. Si inclusive hay misiones de paz combinadas, ¿qué cosa vas a poner en la agenda del 2 más 2? ¿Por qué me espías? Claro. Así es. Bueno, esperemos que las indagaciones continúen. Yo le digo, me parece la nota de respuesta más rara que he escuchado en mi vida, ¿no? Si yo no hago eso y lo niego, ¿qué cosa más tengo que indagar? Claro, y además dicen, además dicen, ¿no? Además de eso que tú dices que es como diciendo, mira, estate tranquilito, voy a seguir investigando. Bueno, así hicieron el 79, han pasado, mira cuántos años y no ha pasado nada. Pero hay otra cosa que dicen, hay otra cosa que dicen, nos unen muchos temas en común. ¿Qué cosas nos unen muchos temas en común? El espionaje. ¿Qué otros temas en común nos unen? No, muchísimos. General, no sea duro. Hay 250 mil peruanos viviendo en Chile también, ¿no? O sea que con eso tenemos que nosotros admitir que nos sigan chuponeando. No, no, no. Nadie ha dicho eso, pero sí hay temas que nos unen, ¿no? Tenemos una población peruana viviendo en Chile, tenemos un tránsito enorme entre Tacna y Arica, que son dos ciudades que jamás debieron haber sido separadas porque viven una de la otra. Tenemos intercambio comercial, por cierto, pero son muchas las relaciones familiares, humanas. O sea, ¿qué hacemos? Pues los chilenos se casan con los peruanos en Tacna y Arica. ¿Y cómo comprender entonces que te espían? Por eso. O sea, está muy mal lo que han hecho. Estamos absolutamente de acuerdo. Ellos dicen que... No, lo que está mal es que no se reconozca y que no se pida disculpas. Eso es lo que... Que no se reconozca y no se pida disculpas. Tanto les cuesta, tanto les cuesta. Ahora, ningún país del mundo reconoce que espía. Ni Estados Unidos. No, sí, sí. No. Cuando te sorprenden, cuando ya te sorprenden, como tú bien dices, cuando es un espionaje perfecto, nadie dice nada, ni se da cuenta. Pero cuando te sorprenden, ¿qué te queda? Lo que te queda es pedir disculpas. Lógico. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y eso es lo que el presidente pidió, las satisfacciones del caso. Pero esperemos que estas nuevas indagaciones lleven a algún puerto, porque el Perú esta respuesta, a su vez, la tiene que responder. Y una respuesta es no mandar al embajador a Chile, pues, hasta que no me den ni satisfacciones. Lo que se pide es que los peruanos tengamos un poquito más de autoestima y no, por ejemplo, para mí me causó, no me causó extrañanza de algunos, pero, por ejemplo, invitarle al ex presidente Piñera como un gurú de la economía, aquel personaje que nos ha creado este problema del triángulo terrestre que tampoco quieren solucionar. Eso forma parte de la autoestima de los peruanos. Entonces, si ahora nosotros nos vamos a contentar con esta respuesta indefinida, voy a seguir investigando. Y con eso, ¿seguimos todo normal o hay que tomar alguna acción? Ese es un problema del gobierno. Ese es un problema del gobierno. La acción probablemente sea que el embajador no regresa hasta que no me des tu inhalación completa. ¿No? Más o menos. Bueno, muy bien, General Kiabra. Muchas gracias. Siempre es un gusto.